Dos Mujeres Tres corazones que sangran heridos porque no pueden amarse y lloran Qué difícil mi destino me atormenta porque yo a las ondas quiero conmigo En mi pecho están metidas y no quiero por ningún motivo herirlas Si a una la tengo, extraño a la otra, las dos son mi vida Dos Mujeres, un camino A una me une un cariño Por Dios bendecido Dos Mujeres, un camino La otra es un bello pecado Es amor prohibido Dímelo Dios Qué voy a hacer con dos mujeres y un camino Qué Dios Qué hago Si las quiero con toda el alma Qué difícil mi destino me atormenta porque yo a las ondas quiero conmigo En mi pecho están metidas y no quiero por ningún motivo herirlas Si a una la tengo, extraño a la otra, las dos son mi vida Dos Mujeres, un camino A una me une un cariño Por Dios bendecido Dos Mujeres, un camino La otra es un bello pecado Es amor prohibido Dímelo Dios Dímelo Dios Qué voy a hacer con dos mujeres y un camino Dos Mujeres, un camino Los Mujeres, un camino